¡Tan contentos, cabrones! Ya estamos hartos de esta maldita crisis Y de tantas mentiras que a diablo nos dicen Ya estamos hartos de tantas fallas Y de estar en las manos de una bola de gran tallas ¿Pero qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que gritar esta rola para que se escuche en todo el país No hay vuestras pinches fallas Ya estamos hartos de las transas nacionales Ya estamos hartos de tantos rivales De los políticos homosexuales De sus gananes y sus chalanes ¿Pero qué le hacemos? ¿Qué le vamos a hacer? Hay que gritar esta rola para que se escuche en todo el país ¿Cómo dice mi raza? Ya estamos hartos, ya estamos hartos ¿Cómo? Ya estamos hartos, ya estamos hartos Ya estamos hartos, ya estamos hartos Si seguimos gritando algún día ¿Qué le vamos a hacer? Ya estamos hartos ¿Qué le ok buenas? ¡Viva la pinta y espada! y de que nos digan que todo se va a arreglar, ya estamos hartos de todas sus mamadas, que chigue su madre la autoridad, pero que le hacemos, que le vamos a hacer, hay que gritar esta rola para que se escuche en todo el país, que se escuche en todo el país, como dice ya estamos hartos, a huevo ya estamos hartos ya estamos hartos si seguimos gritando algún día, Dios nos tiene que morir ya estamos hartos, si seguimos gritando algún día ya estamos hartos Si seguimos gritando Algún día Dios nos tiene que oír Que estamos altos 40 años de locatón de México para el mundo